El lugar que nos dejaron es muy pequeño. El lugar que nos dejaron es muy pequeño. El lugar que nos dejaron es muy pequeño porque realmente el salón, yo digo que es para 100 personas, pero si le pusieron la 150, entonces nada más tenemos un pequeño espacio para podernos instalar, no es tan grande, nada más es eso. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va la instalación. Vamos a estar muy bien cerraditos, pero sin embargo vamos a tratar de hacer un trabajo excelente como siempre. Entonces, pues bueno, ahorita nos estamos viendo. Y pues el día de hoy traemos un equipo pues algo compacto, bueno, y algo de iluminación también. Vamos a ver si podemos poner el día de hoy la iluminación arquitectónica, ya que también las mesas están muy, muy pegadas a la pared. Entonces, ahorita nos estamos viendo amigos. Vamos a ver si podemos poner el día de hoy la iluminación arquitectónica, ya que también las mesas están muy, muy pegadas a la pared. Y pues bueno amigos, el día de hoy instalamos este equipo de audio e iluminación. No instalamos mucho, para ser sinceros, la luz está un poco baja, entonces pues nada más metimos pocas cabezas móviles, metimos nada más 5. Luego, por ahí se ve la pizza, la que está arriba de los medios, es un gouache. Las 4 VIP y pues bueno, de audio nada más, un par de T15 y un par de graves. De hecho, les soy sincero, también vuelvo a repetir. El grave de arriba no está conectado, solamente el de abajo. Y pues bueno, la cabinita, algo chiquita, porque la verdad estamos algo apretadones, pero sin embargo, el evento está saliendo excelente esta tarde, aquí en el Salón Jardín RG. Ya llegó por acá la bandita igual, ya estaba tocando hace ratito y pues bueno, ahorita vamos a ver qué tal nos va más al ratito. La bandita igual, ya estaba tocando hace ratito y pues bueno, ahorita vamos a ver qué tal nos va más al ratito. La bandita igual, ya estaba tocando hace ratito y pues bueno, ahorita vamos a ver qué tal nos va más al ratito. La bandita igual, ya estaba tocando hace ratito y pues bueno, ahorita vamos a ver qué tal nos va más al ratito. La bandita igual, ya está tocando hace ratito y pues bueno, ahorita vamos a ver qué tal nos va más al ratito. Música Y claro que si amigos el día de hoy pues ya terminamos el evento esperando les haya gustado el video como en todos les mando un saludazo en donde quiera que se encuentren y muchas personas ya están viendo nuestro canal y la verdad es que nos satisface, nos alegra muchísimo que muchas personas estén viendo nuestro canal vamos ya a pegarle casi a los 800 suscriptores ya vamos para allá y pues bueno agradeciendo la confianza de todos para preguntarnos acerca de las fundas preguntarnos acerca de cómo conectar algunas cosas de la iluminación, etc. y pues bueno posteriormente nos estamos viendo en el siguiente video amigos el día de hoy pues tuvimos problemáticas acerca de el espacio para montar el audio por eso no montamos todo este acerca de la luz también tuvimos problemas nada más había una línea normalmente ocupamos 220 pero esta vez solamente ocupamos 110 y pues bueno al final de cuentas se salió la chamba muy 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 bien y pues bueno aquí están los sobrinos nos ayudaron por allá está también la familia los chalanes nos vinieron a ayudar y pues bueno nos estamos viendo en el próximo video ahí estamos saludotes adiós no más el sabor sí báilalo 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 vamos desparrando ahí allá está cunga si me gusta a mí allá está cunga si me gusta a mí porque tiene un movimiento que porque tiene un movimiento que te baila así como yo mírame muévete para allá para acá no más 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 ¡Gracias!